Llevamos casi 100 equipos entregados de distintas formas porque son para escuelas primarias y también de robótica y nos vamos quedando cada vez más maravillados con lo que podemos ver y ver que los chicos pueden trabajar. En este tema, en las escuelas primarias, ingresar con las TIC, esto de entrar con las nuevas tecnologías, empezar a amalgamar nuestro trabajo docente y poder mezclarlo dentro de lo que nosotros son nuestros diseños curriculares, es un gran desafío, es lo que todos estamos intentando, tratando de capacitarnos porque no tiene que ser un paralelo, tiene que ser un elemento más. La manera de acercarles la tecnología a los jóvenes, para que la tecnología del siglo XXI no es la misma de hace unos años atrás y que tengan acceso y que le podamos dar acceso justamente a lo que es robótica, programación y demás, es parte de incentivar el desarrollo para los chicos y también de generar nuevas inquietudes, que esas inquietudes el día de mañana se pueden convertir en una carrera universitaria, una carrera terciaria y por eso lo importante de que los chicos aprendan jugando. Una demostración de un kit que tenía un brazo robótico, el cual controlábamos vía Bluetooth con el celular, nosotros con una aplicación que nos van a dar en la escuela. Este es un brazo mecánico que lo que hace es, a través de la pinza, accionada a través de un motor, que levanta cosas livianas, no tan pesadas porque no tiene tanta fuerza el motor, pero sí, como podían ver ahí, poder levantar una botella con la mitad del contenido.